Hoy, mañana, quiero confirmar por el sitio web de titolacleinoticiacla.com, que Julián está clara para poner otra medida arriba del gobierno de Aruba, de así llamar al jameyne matrícula del rey de la bestia, con una medida un poco más pesada que un KBI. El ministro Plasterk quiere decir que Aruba está aceptando el control financiero de CFT y de Corsau, de buen o de malo. Según la información que quiero confirmar, ya está fuori dos semanas pasadas con Mike Eamon quiero informar del concepto aquí del aljameyne matrícula del rey de la bestia. Holanda ha traído dos conceptos y ya viernes, día 24 de abril, del Consejo del Ministro del Reino lo presentó y dos draftos aquí oficialmente en el país de Aruba. Aruba lo tiene el día 8 de mayo para dar su contesto. Qua te rumbo que cercana, sea el rumbo voluntario o el rumbo obligatorio. Según Holanda, si Aruba va de acuerdo voluntariamente, no lo dona Aruba e aljameyne matrícula del rey de la bestia via artículo 38 del estatuto. Si Aruba protesta o nenga de va de acuerdo voluntariamente, no lo manda por posto via artículo 51 del estatuto, cual te dona un orden de gobierno de reino y te vira obligatorio. Holanda está más preocupada y a la vez serio de caminar con Aruba 5 cana para ir a la derecha su situación de finanzas público. Aruba quiere ir a un caminar largo, uno con el próximo año, aún Aruba lo quiere dar fría placa para gobernar. Esa que está contrario no a lo que Holanda quiere. Esta para Aruba sale de la crisis lo más pronto posible, pasina el gabinete de Mike Eymann II, por cómo se adrecha lo que él daña. La fecha 8 de mayo queda crucial. Para sobre Mike Eymann lo merece de una contesta, está cual aljameyne matrícula para rey de la bestia y quiere, sea uno voluntario o uno imponido de Holanda. ¿Cuál taja si posible? Con lo duna CFT y dico a show, tu autoridad paguía y controla nos finanzas público. Con otra palabra, ¡E fiesta! ¡Acaba!